¿Jugar en el que te fijas mucho? Lewandowski ahora mucho. ¿Entrenador que te gustaría que entrenase? Guardiola. ¿Sueño por cumplir? Ganar europeos de sub-21 que se juegan ahora en fin. ¿Equipo en el que tuviste que jugar dentro y fuera de España? Algún equipo de Premier League que sea. ¿A qué club nominas? Deportivo de hoy.